Hasta el hospital Víctor Ramos, guardia de Huaraz, llegaron 7 heridos de los 19 en bus que se incendió anoche en el trayecto de las carreteras que unen a Huaraz con Ciguas, en el sector El Cedro Corongo. En eso, donde comenzó a acabeciar, escucho a mi compañera de viaje, comienza a gritar, me despierto desesperado, me quemo, me quemo y me quedo reventado. ¿Tú más o menos en qué asiento ibas? Yo estaba en el asiento número 8 en el segundo de la fila, y ya comenzó a reventar qué es lo que pasaba, quién había, cómo se llama estos, fuegos artificiales, estos malditos se habían puesto en la bodega fuegos artificiales. El magistrado culpó a los conductores de la unidad por haber subido artefactos pirotécnicos en la bodega del vehículo. Pero se han llevado artefactos pirotécnicos. Querido regresar, los sobrevivientes, hemos querido regresar a ayudar al resto. Y cuando hemos caminado los 10 pasos, fuegos pirotécnicos otra vez. Entonces estos malditos se han llevado tres paquetes de fuegos. Avellanas. Avellanas, no sé qué será, pero eran luces que salían y sonaban ahí, y de diferentes colores. Prácticamente, el bus fue un infierno ardiente en medio de la oscuridad de la noche. La ciudadana Zoraida Córdoba López, quien se comunicó con Radio Melodía, corroboró lo expresado por el juez de Ciguas. Yo venía en el asiento número 25, en la parte posterior, y en eso pues se sintió unas chispas, ¿no?, de los, pues ya si el carro paró. Y ahí todos nos desesperamos, todos hemos salido como hemos podido por las ventanas. Todo y era algo asfixiante, desesperante era. ¿Cuántas personas han sido las que han estado viajando con usted también? ¿Se ha dado cuenta? Eh, más o menos habrá, el carro ha sido de 28 pasajeros. Como le digo, en el último son cinco asientos, en los cinco solo estábamos dos, después estaba ahí bien el carro, y en cada asiento estaban completos. ¿No había personas paradas, digamos, que estaban viajando? No, 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 parados, no, no había. ¿Se sabe cómo es que se ha producido ahí, digamos, que se hayan encendido los juegos? La verdad no, no, no le podría decir, porque más o menos habrá así con la 109, 10, que ha pasado esas cosas. Se supone que un pasajero ha llevado esas bombardas, son bombardas, habrá habido 12, 15 bombardas, que como reventadas. Otra trabajadora del Poder Judicial que también sufrió graves quemaduras fue Diana Portela, de 25 años, quien por la gravedad que presenta será derivada a un nosocomio capitalino. Mientras el presidente de la corte de Ancacina señaló su consternación y apoyo a los afectados. Hay una secretaria y también dos en total, ¿no? Hay una secretaria, la señorita Diana, así como también la señorita Karen. Y en estos momentos también nos estamos viajando a la provincia de Caras, a fin de tomar conocimiento también sobre otra trabajadora que al parecer se encontraría dentro de la unidad que ha sufrido este trágico accidente. Al cierre de la edición, una de las víctimas fue identificado como Michel Paolo Ramírez Poma, quien venía actuando como colaborador administrativo principal del juzgado Siguacino, quien pereció calcinado. Los heridos se recuperan en los hospitales de Corongo, Chimbote, Huaraz y Caras.